La Universidad de Alcalá consigue, por segundo año consecutivo, posicionarse entre las 650 mejores universidades del mundo según el QS World University Ranking. Con estos resultados, la UAH consolida su presencia en los tres rankings internacionales más prestigiosos. La Universidad de Alcalá se ha posicionado por segundo año consecutivo entre las 650 mejores universidades del mundo según el ranking internacional de QS, que es uno de los principales índices de calidad universitaria de todo el mundo y que ha evaluado más de 5.000 universidades de distintos países. Es una muy buena noticia para la UAH, sobre todo además porque destacamos de manera muy notable en el apartado de internacionalización, que es una de las prioridades estratégicas que esta institución se ha fijado. En el ámbito de la internacionalización, concretamente de la capacidad de atracción de estudiantes internacionales, somos la primera universidad española y estamos situados entre las 200 mejores del mundo en este indicador, mejorando incluso los resultados que obtuvimos el año pasado que ya eran muy destacados. Pues vi otras universidades y Alcalá fue una de las ciudades que me gustó mucho porque es muy bonita, me gusta mucho la arquitectura y todo. Me gusta su infraestructura, que es un lugar muy central, lleno de estudiantes y gente muy amable. Y vine a esta universidad porque tiene mucha historia y claro, estudiando historia, lo que prefiero es ver también la ciudad y todo y como también es la ciudad de UNESCO y por eso me gusta mucho y me vine aquí. Solo nos queda congratularnos por esta buena noticia, que pone de manifiesto el excelente trabajo que realizan nuestros profesores, nuestro personal de administración y servicios y nuestros estudiantes y a todos ellos querría una vez más agradecerles su esfuerzo y agradecer también sobre todo el trabajo muy importante que han realizado para recopilar toda la información necesaria para ser sometidos a esta evaluación.